ABC Radio. Los mejores conductores están en ABC Radio. Comunicación con sentido. Transmitiendo totalmente en vivo, esto es el ABC del espectáculo. Prepárate porque estás a punto de disfrutar los 3.600 segundos más intensos de la radio, satisfaciendo al 100% tu sentido auditivo, con entrevistas, comentarios, invitados y buena música. Es momento de escuchar el programa de espectáculos que deja secuelas. Esto es el ABC del espectáculo, con la irreverencia de Ray Subiri y todo su equipo de colaboradores. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes totalmente en vivo, como lo dice la cortinilla tan bonita. De regreso con usted, público conocedor, y gracias por permitirnos llegar a sus hogares a donde quiera que penetre la señal de ABC Radio 280 DM. Estamos transmitiendo con 10.000 watts de potencia desde la 3 Oriente 201 Colonia Centro. Esto aquí, arribita del sol de Puebla, una cuestión muy fantástica. Y hoy iniciamos una nueva etapa del programa del ABC del espectáculo. Y me gustaría presentarles todo el contenido que vamos a tener en esta hora, de 6 a 7, todos los sábados, parece que así va a ser. Nuevos invitados, nuevos colaboradores, nuevas voces aquí en el ABC del espectáculo. Por ejemplo, Raulito Núñez. Raulito, ¿cómo estás? Buenas noches y tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí conocidos un poquito dentro de la vitremanía en Puebla. Entonces aquí, pues con mucho gusto de participar aquí en el programa con un programa de rock and roll. Nos vamos a invitar a un espacio del túnel del tiempo, regresando a las décadas prodigiosas de los 60, 70 y 80. Eso está bonito. Y también tenemos la compañía de una guapá, conocedora también de rock. Amiga mía y rojera. Exactamente. Con corazón, además. Angélica Mendoza, Mendoza. Hola, ¿qué tal? Angie, para los cuates. Sí, para los cuates. Pues sí, como decía Raul, vamos a tener aquí una sección de música. Vamos a tener música de los 60, 70, 80, en inglés, en español. Efe Mérides, éxitos del momento de esos años, etcétera. Va a estar padrísimo. Quédense con nosotros. Y también, muchísimas gracias Angie, también tenemos a un joven también reportero que se une con nosotros, que es una cuestión muy bonita, digo, salieron algunos y como que se alargó el presupuesto, ¿no? Entonces dijimos, ya entraron como cuatro más reporteros, es una cuestión muy bonita. Mauricio Guerrero Rubiera, mejor conocido también por la revista Dominio K, que ya seguramente ustedes han leído ahí sus artículos, de Gaby Chartuni, a quien le mandamos un saludo. Mauricio, bienvenido. Gracias, Ray, buenas tardes. Pues aquí contento de estar participando con ustedes en esta nueva etapa del programa. A la gente le va a gustar, tenemos muchas sorpresas. Y concursos. Y estaremos al tanto informándoles. Eso está muy bonito. Yo ando buscando los boletos. ¿No los ven por ahí? Los boletos que no hayan... Bueno, hacemos un paréntesis público porque tenemos todavía unos boletos de los Ángeles de Puebla para toda la gente que se quiera descolgar al gimnasio Miguel Hidalgo. Ahorita, dentro de una hora, acabando el programa Ángeles de Puebla contra Panteras de Aguascalientes. Tenemos varios boletos, toda la gente que se descuelga aquí directo a la cabina con... Preguntan por nuestra productora, Norma Sánchez, y ahí les van a dar todos los boletos que nos quedan aquí de Ángeles de Puebla. También seguimos con esta bonita presentación tipo quinceañera. Y vamos con Fer Cruz, también joven, compañero de reportero, quien se suma hoy a el ABC del espectáculo. Y quien nos va a traer también muchísima buena información del mundo de la parámica. Muy buenas tardes, felicidades de ABC. Pues sí, como bien les acaba de decir Raimundo, acá tenemos lo que ha sucedido en esta semana y vamos a comenzar, ¿no? Eso está bonito, ya. Bueno, y ahora falta, pues bueno, todo este equipo y toda esta irreverencia no puede ser controlada por nadie más que una persona que está detrás de aquel vidrio, que es la mismísima productora, quien también, joven ella, viene a poner orden en esta cabina. Norma Sánchez Martínez, nuestra productora. Productora, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Ray, ¿cómo estamos? Estamos aquí dándole duro, esperemos que estemos mucho, mucho tiempo, ¿no? Muy bonito, parece que el presupuesto sí da, pero esperemos que no tengamos que separar a nadie para que ajuste, ¿no? Y por supuesto, la voz elegante del micrófono, quien nos está moviendo los controles, público querido, César Montiel. Hola, Ray, un gusto estar con todos ustedes en esta nueva etapa de ABC del espectáculo. Sí, ya ves, eso está muy bonito. Muchísimas gracias, César. Y bueno, todos nosotros, público, señora Sánchez, usted me está escuchando, ya regresamos, no le da gusto. Ahora sí, prepárese el mole de panza, porque mañana le vamos a caer todos. Y ahora sí, la producción, no le estoy cotorreando, somos, mire, aquí nada más hay como tres, cinco, como diez personas que se ve que le entran re feo a la torta y al mole de panza. Entonces, que se agarre, porque mañana le vamos a caer. Vamos con la información del mundo del espectáculo, ¿están de acuerdo, mi queridísimo Fer? ¿Estás de acuerdo o no? Bueno, pues, al parecer en este año ya el brujo mayor, digo unas predicciones sobre algunos famosos. Y pues, no, todas son muy buenas, no, algunas desagradables, afortunadamente. Otras por ahí un poco, parece que les irá muy bien. Ya solo habrá que esperar el año a ver qué tal es. A ver qué predicen, se me hacen de repente como patrañas, ¿no, Mau? Pues sí, esto se presta para que mucha gente, pues, crea algunas cosas, ¿no? Pero, pues, conforme pase el año nos vamos dando cuenta que muchas eran mentiras, otras pueden ser ciertas a veces. Sí, pero de repente se avientan cada cosa. A ver, ahorita, a ver, ¿tienes lo que dijo el brujo mayor? A ver, Fer, coméntanos. Bueno, pues, mira, aquí te comento algunas predicciones que comentó él al respecto. Y empezando con lo que ha sonado últimamente en esta semana, que es Britney Spears, pues, parece que le va a ir del todo mal en esta, ya esta semana como que le está yendo un poco mal. Y con lo que viene el año, yo creo que sí, va a estar muy, muy pesado. Crítico, va a estar crítico. Pues mira, ya te comento que según el brujo mayor y lo que hay en sus espectáculos. Es un intelectual bastante importante en nuestro país, ¿no? Así es, todos sus chochos y todas estas cosas que ahí anda moviendo y que sus cartas y no sé qué tantos alborotes por ahí anda haciendo. Según, mira, lo más fuerte que dice es que al parecer va a suicidarse la cantante. ¡Híjole! Que según va a seguir con sus problemas de peso, seguirá teniendo problemas de dinero, todo lo que no se presentará en medios y, pues, desafortunadamente le va a ir muy mal y terminará en una sobredosis, lo cual le ocasionará que se suicida la cantante del pop. ¡Híjole! Yo creo que muchas veces los artistas manejan este tipo de situaciones para hacerse publicidad. ¿Quién sabe hasta dónde sea cierto que, sí, efectivamente la muchacha tiene problemas con las drogas, pero quién sabe hasta dónde sea publicidad, para ahora que está regresando, a la música le vaya mejor, ¿no? Porque creo que fueron tres años, dos años de ausencia, un poco más. Sí, pues una vez que se cortó, esta pelona tuvo un hijo, andaba enseñando toda su credencial ahí en las revistas, este... Queriendo llamar a... Pues todas las revistas, ¿no? Tenemos una llamada a público. ¿A quién tenemos? ¿A quién tenemos? Tenemos a Mariloli Pellón, qué cosa tan más bonita y qué gusto. Recibimos en la línea telefónica a una gran comunicadora. Mariloli Pellón, qué gusto. ¿Cómo estás? Pues aquí, trabajando, Mariloli. Pues ya ni modo, le tocó en sábado. Pues ya ves qué cosa tan más fantástica. Pero qué bueno, ¿no? Muchas felicidades por el estreno del programa. Pues muchísimas gracias, Mariloli, y sobre todo el público que nos escucha. A mí en especial me da muchísimo gusto escuchar tu voz, porque, bueno, en la actividad profesional, estarán ustedes para saberlo. En mis inicios tuve la oportunidad de trabajar con Mariloli, de colaborar con ella. Y, pues, bueno, parece que aprendimos. ¿Algo aprendiste? Que aprendimos muchísimas cosas. Ay, qué bueno. Aunque me descarrió un poco y me gustó más el chisme, Mariloli. No, no, ya vi, ya vi. Sí, pero bueno, algo se aprende y en los medios hay que aprender de todo. Hay que pasar por todas las áreas para saber lo difíciles que son y lo comprometedores que implica estar en un medio de comunicación. Loli, y yo te he de preguntar, digo, como experta comunicadora, mucha gente como que le hace el feíto a los medios del espectáculo, o ve una revista por ahí del espectáculo y dicen, no, 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 es que no lean el espectáculo. Pero yo lo he dicho en muchas ocasiones, todos decimos que son revistas malas y que son cosas, este, chismosas, que no aporta nada. Pero, amarillismo. Pero a todos nos gustan. ¿Estarás de acuerdo con eso, Loli? Sí, lo que pasa es que efectivamente que a la gente lo que le gusta es el amarillismo. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con Britney Spears, digo, al final de cuentas todo el mundo se entera, ¿no? Y eso es lo que quiere, es que llegue la nota a la gente. Eso es lo importante, pero lo que tenemos que hacer los medios de comunicación es en convertirnos en algo serio, en informar, pero con responsabilidad. Exactamente. Entonces, no nada más por el chisme, no nada más porque diga los espectáculos es puro chisme, no, sino que tampoco te vas a meter en la vida de los del mundo del espectáculo, ni a quien estés tú, este, de quien estés hablando, no principalmente criticando. Exactamente. Pero que lo hagas con responsabilidad, entonces, pues, vas a tener una tarea muy, muy importante que hacer tú los sábados. Entonces, así que pónganse abusados. Así es, Marilu, y por cierto, la nota que sigue es sobre Loli Pellón, no es cierto, este, la vimos muy sospechosamente. Pues no tendrás nada que decirme, es que me gusta trabajar. Exactamente, reconocer que es una gran comunicadora Loli Pellón, y seguramente ustedes la vieron cuando estaba en, estuviste en el noticiero la mañana con Loret de Mola, ¿te acuerdas de Loli Pellón? Sí, cómo no, hace dos años, en diciembre. Se veía a Loli Pellón ahí en la tele, le prendías y veías a Loli Pellón y dices, oye, qué bonito, o sea, despertarse así. Muchas gracias, sí, fue hace dos años, estuvimos con Miguel Ángel Collado cubriendo a Loret, y este, y fue una experiencia muy, muy bonita, y es ahí a donde, te digo, este, es otro, otro nivel, es otro, pues es otra responsabilidad, porque al final de cuentas, a nivel nacional, es muchísimo más complicado, es más difícil. Sí, crece lo comprometido que está uno con el médico y con la gente, pero, pues al final de cuentas es la chamba. Exactamente, Mari Loli. Pues te agradezco mucho, Loli, estos minutos que nos hayas brindado, sobre todo en sábado, que es el día que de repente los noticieros descansan, en tu caso, que nos hayas brindado estos minutos para el ABC del espectáculo, y esperemos que algún día en tu agenda, este, tengas la oportunidad de venir a platicar aquí con nosotros sobre las experiencias, y bueno, tantas y tantas anécdotas, anécdotas que seguramente guardas ahí en, tu, en tu memoria. Claro que sí, Ra, y muchas felicidades, que todo sea bueno para, para este año, feliz año para. Igualmente, Loli Peñón. Tu público, y este, y que te vaya muy bien, así que no critiques mucho. Bueno, vamos a, vamos a, este, a ver qué dice la productora, dice que parece que así será. Bueno. Muy bien, me parece muy bien. Muchísimas gracias, Loli Peñón. Que tenga un buen programa. Gracias, Loli. Adiós, un beso. Igualmente. Pues ahí está Loli Peñón, señores, que cuestion está más bonita que nos, que nos hable una persona seria, aquí en este programa. Y bueno, este, parece que vamos a un corte comercial, mi queridísimo César Montiel, pero regresamos público porque tenemos más sorpresas y más regalos aquí, en el ABC del espectáculo. Nueva etapa, nuevas voces, y más cositas que ahorita después de este corte les voy a enseñar. Y te vienen a contar. Estás escuchando el ABC del espectáculo. Regresamos en unos momentos. Esta es nuestra programación con diez mil watts de potencia. La revista de espectáculos del sábado. Escuche el ABC del espectáculo con Ray Zubiri. Sábados a las seis de la tarde. ABC Radio. Comunicación con sentido. Comunícate y forma parte de la mesa más polémica del AM. En cabina al dos treinta y dos setenta y dos treinta y ocho. Dos cuarenta y dos doce ochenta. Del interior cero un ochocientos ochocientos veintiuno cero dos ochenta. Correo electrónico. Ray Zubiri arroba Yahoo punto com punto MX. Mensajes vía celular al veintidós veintiuno sesenta y uno noventa y ocho sesenta y cuatro. Continuamos. Seguimos aquí en el ABC del espectáculo. Es un programa en vivo público. Saben que aquí pasa de todo cuando estamos totalmente transmitiendo de lo que sale en nuestra voz. Y que sale directamente a sus oídos. Y bueno, en unos minutos más tendremos este, ya nos indica la productora que tendremos algunas este, algunas llamadas más. Pero por el momento les informo que fíjense que este año TV Azteca va a lanzar nuevas propuestas de programación. Ya saben que inicia este año y como que sacan unos programas los que no funcionaron. Como ejemplo el ABC del espectáculo el año pasado. Y regresan otras cosas, ¿no? Entonces, pues ahora resulta que Rebeca Jones, Margarita Gralia, Gonzalo Vega, Diego Oliveira, Omar Fierro, Elizabeth Cervantes, Luz Blanchet, Rosana Nájera y Andrés Calona son los rostros con los que Televisión Azteca se prepara para entrar en competencia por la audiencia este dos mil seis. Que es una cuestión muy fantástica. Fíjense, el título de la telenovela es Tengo todo excepto a ti. Ahí salen todos los artistas antes mencionados. La productora será Rita Pausaro y Emily Lamont quienes realizaron Amor en Custodia y Montecristo. Esta es una de varias propuestas. Otra de ellas es la telenovela Vivir sin ti. En donde va a estar, este... Ah, bueno, esta novela... A ver si quiere... Otra novela lleva el título Vivir sin ti, que es Diego Oliveira, Omar Fierro y Elizabeth Cervantes. Los productores es Argos, que eso ya implica una cuestión muy importante y de calidad. En el género de las telenovelas también se contempla el regreso del productor Gerardo Zurita, que es realizador de historias como El Candidato, Enamórate. Y también de la novela que no tuvo tanto éxito, Súbete a mi moto, a quien se le ha pedido la realización de una historia juvenil para este 2006, para que prometa una cuestión más bonita y haya más rating en esa cuestión. Por otro lado, Magda Rodríguez, dentro del género de programas de revista, El Canal de la Fusco también prevé un estreno. La responsabilidad de dicha producción se ha otorgado a Magda Rodríguez, que seguramente usted recordará, ella era la productora de Consello de Mujer. Y ahora el programa que regresa, parece que en lugar de Venga la Alegría, será todavía sin nombre, que está a cargo de Luz Blanchet, Rosana Nájera y Andrés Calón. La productora es Magda Rodríguez. En relación a los programas musicales, que regularmente ya venden, que ya estamos mareados con la Academia, ¿tú fuiste a hacer casting, no Fer, a la Academia? No, de creo que no fui. ¿Mago, tú fuiste a hacer casting? No, yo no canso. Pero sí tienes que ver como que integrante de la banda Timbiriche, ¿no? Sí, pues de la vieja o de la nueva. De la nueva. Pues estos programas totalmente, recuerden que estaba la Academia y lo último que fue Desafío de Estrellas, pues por el momento no hay cambios, simplemente dicen que esa carta la tienen reservada. Están esperando a ver que este año, que nuevas cosas llegan a surgir. Entonces, a ver qué pasa. Les recuerdo los teléfonos en cabina, 232-7238, 242-280. Y recuerden, si nos están escuchando, público, eso estaría muy bonito, que si nos escuchan en otro estado o en el interior de Puebla, nos llamen a una lada totalmente gratuita, es el 01800, 01800, 821-0280. Ahí están los teléfonos para que las... Los teléfonos para que nos llamen, y bueno, ya no tengo audio aquí. ¿Con qué vamos, mi queridísima Norma? Bueno, estamos preparando algunas cuestiones al respecto. Mientras, ¿qué creen? ¿Qué creen? Bueno, esténse pendientes porque todavía tenemos algunos boletos, recuerden, de Los Ángeles de Puebla contra Panteras de Aguascalientes. Toda la gente que venga ahorita a cabina, aquí en la 3 Oriente 201 Colona Centro, se puede llevar estos boletos para que ustedes asistan, es ahorita acabando el programa, se pueden descolgar a ver este partido que parece y promete estar bastante bueno. El canal de las estrellas, Mau, también tiene que entrarle al kit para los programas nuevos. ¿Estás de acuerdo? Sí, se tienen que poner al corriente, ¿no? La competencia, a ver con qué... Mira, fíjate, Latin Top es un programa de Cecilia Galeno y Omar Chaparro, que comenzaron en el 2008, ya que ambos conducieran un programa sabatino por el canal de las estrellas de la emisión musical Latin Top, que presentará las 10 primeras posiciones de los videos más exitosos de la música latina cada semana. Latin Top es un programa que lleva más de 5 años en el canal de Paga Ritmosón Latino y ahora pasará por el canal de las estrellas desde el 26 de enero a partir del mediodía, esto por supuesto bajo la producción de Alexis Núñez Oliva, en la emisión que presentarán las... Bueno, la temática es como el Top Ten, digo, ya, ¿para qué le hacen Latin Top? Bueno, es el Top Ten, las posiciones de los videos más exitosos de la semana, de la música latina, videoclips, entrevistas con los más famosos cantantes y agrupaciones. A ver, a ver qué tal les va, ¿no, mi queridísimo? Pues sí, algo muy común que está volviendo que programas de televisión por cable en ningún momento llegan a pasar por una televisión más abierta y pues algo nuevo y esperemos a ver qué tal les va en este 2008. Pues yo creo que, mira, yo creo que bien, desgraciadamente como que nos mueven mucho, muchísimo, bueno, muchísimo los programas en la televisión que no nos permite de repente casarte con alguna idea. Por ejemplo, hay programas como el de Muévete, que a mí en lo personal no me gusta el formato, es un formato muy desparpajado, no, 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 me late. No, ustedes creen. No, a mí en lo personal no me gusta el programa. No te late. Y tarda horas, ¿verdad? Híjole, es un programa, este, según el diccionario de la comunicación, un programa tipo ferrocarril porque tarda miles de horas, ¿no? Entonces eso es bastante aburrido. No, a mí no es muy de mi agrado, pero pues bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa y a ver qué otras cuestiones tiene la televisión, ¿no? Bueno, por el momento, fíjate, las propuestas que han mencionado Magda, quien era productora del programa Consejo de Mujer, promete porque ya hemos tenido el chance de haber visto su trabajo en Consejo de Mujer. Fue un éxito y yo creo que en este año pues regresará con Magda, ¿no? Esperemos que así sea y que Televisa también se ponga las pilas, ¿no? Porque hay muchos programas que valen la pena, hay mucho talento, pero que está de repente escondido, que no sale y que yo creo que nos hace falta. Y ojalá y metan talentos mexicanos, ¿no? Porque ya nos estamos llegando de extranjeros. Ya nos estamos llegando de extranjeros y es una cosa que hay que checar porque tanta gente que poblana o mexicanos que están deseando una oportunidad y pues que de repente no la pueden tener, ¿no? Salen más baratos los extranjeros, yo creo. No creo, ¿eh? No creo, no creo, que es porque me han salido más caros. Ya los famosos no son de acá. ¿Sí, verdad? Sí, sí, sí. Vamos a ver qué pasa. No tengo nada en contra, pero... Pues mira, y fíjate que ahorita que habla esto del 2008, en lo que es conciertos para este año, se ponen grandes bandas en México, ya que, mira, lo que tenemos, como tú se ha oído mucho en lo que es la ciudad de Puebla, la llegada de Hillary Dogg, de todo por ahí, que estarán en unas fechas acá en Puebla, aparte de sus giras que harán en México. Y pues bueno, una noticia que ha sonado muy fuerte es la del Live Earth Latino, que tendrá bandas como Chutu, Paul McCartney, Shakira, Sting, Soda Estéreo, Luis Miguel, y pues que se reunirán en ciudades como Madrid, México, Buenos Aires y Nueva York. ¿Cómo ven ustedes? Esto está muy bonito, ¿no? ¿Ustedes qué opinan que son expertos de música? Vamos a tener oportunidad de escuchar a grupos legendarios, ¿no? Y a personas con mucha historial artístico y musical. Qué padre que tengamos esa oportunidad en México también. Eso está bonito. ¿No? Pues ya de repente, por ejemplo, el año que viene, viene YouTube de Agrapas. Va a estar de gratis en el Zócalo de México. No, pues excelente. Entonces imagínate ver a YouTube a gratis, es una cuestión muy bonita, ¿no? Ya tenemos en la línea telefónica, oye, digo, gran amigo, que por allá también estamos en contraste, el lado humano de la noche todos los martes, con una sección de espectáculos llamada El Camerino. Damos la bienvenida al mismísimo, Victoriano González. Oye, pues año nuevo, vida nueva, Raimundo, felicidades a todo el equipo de colaboradores en esta nueva etapa, en este programa del espectáculo sabatino, deseándoles, bueno, pues lo que siempre se les ha deseado a ustedes los jóvenes que vienen impulsando y empujando fuerte. El éxito se adquiere a través de la experiencia, la experiencia se adquiere a través del tiempo, y creo que durante todo este tiempo que han estado con nosotros y durante todo este tiempo que han trabajado en favor de los medios de comunicación y en especial en el área del espectáculo, pues han demostrado su perseverancia, felicidades, un nuevo año, un nuevo inicio de muchos sueños, y ojalá la gente le responda, como siempre lo han hecho en ABC Radio, que la gente esté pendiente de todo lo que sucede alrededor del maravilloso mundo del espectáculo, y esto sirva para que los sábados también nos divirtamos con ustedes, Raimundo. Eso, sobre todo el objetivo es que la gente pase un rato agradable, que siempre que nos escucha se olvide de muchas situaciones que nos pasan a diario, y que se la pasen a gusto, ¿no? El medio del espectáculo es bastante divertido, y yo creo que aquí con nosotros se la van a pasar muy a gusto. Pues nuevamente, un abrazo fraternal para ti, colaboradores, desde la gente que está en las líneas telefónicas contestando, el operador en turno, ustedes que están ahí en la conducción y la producción, que obviamente da facilidades a toda la gente que hace posible que este programa esté saliendo al aire en esta nueva etapa, como bien decía hace un momento, y bueno, lo más importante es que la gente de su punto de vista y se exprese a través de las líneas telefónicas, un saludo para la contadora Soyla, para el contador Serapín, y para todos los que integran ABC Radio. Muchísimas gracias, Victoriano, y ahí nos vemos el martes, ahí nos escuchamos el martes, en contraste, el lado humano de la noche. Un abrazo y felicidades nuevamente, Ray, éxito para ti y para los muchachos. Igualmente un abrazo, Victoriano, y gracias. Esos son los deseos de toda la gente que nos está escuchando. Gracias, amigos, Victoriano González, también lo escuchamos en el programa En Contraste, junto con Argelia Muñoz, con Argelia, también ayer encontraste, muy a gusto que me la paso ahí en Contraste, no, escúchenlo todos los, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la noche, encontraste el lado humano de la noche. Vamos a una pausa, regresamos. Estás escuchando el ABC del espectáculo, regresamos en unos momentos. Esta es nuestra programación con 10.000 watts de potencia. La revista de espectáculos del sábado. Escuche el ABC del espectáculo con Ray Subiri. Sábados a las 6 de la tarde. ABC Radio, comunicación con sentido. XEEG, ABC Radio, 1280 AM, ABC Radio. Transmite con 10.000 watts de potencia. C3 Oriente 201 en el Centro Histórico de Puebla. Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. ABC Radio es integrante de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Delegación Puebla, Tlaxcala. ABC Radio, comunicación con sentido. Comunícate y forma parte de la mesa más polémica del AM. En cabina al dos treinta y dos setenta y dos treinta y ocho. Dos cuarenta y dos doce ochenta. Del interior cero un ochocientos ochocientos veintiuno cero dos ochenta. Correo electrónico. Ray Subiri arroba yahoo punto com punto MX. Mensajes vía celular al veintidós veintiuno sesenta y uno noventa y ocho sesenta y cuatro. Continuamos. Y te vienen a contar tus citas malas de mi mandato. Qué bonito. Teléfono en cabina dos treinta y dos setenta y dos treinta y ocho. Ya escucharon ustedes las cortinillas de los números del teléfono. Quiero mandar unos saludos, por aquí los tenía escritos, para Gloria Zaira Posada, que es reportera del Sol de Puebla, que también se suma con nosotros el próximo sábado. Y desde este espacio le mandamos un saludo a Gloria, que ahorita está un poquito delicada de salud. Y bueno, y también quiero mandarle un saludo a Jessica Otero, que seguramente nos está escuchando. Un saludo para para Jessy Otero. Recibo la línea telefónica sumándose a esta nueva etapa del ABC del espectáculo. A una personalidad que nosotros vemos y escuchamos, lo vemos en las mañanas y lo escuchamos de noches. Él es el señor Juan Ramón. Juan Ramón, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ray? Un saludo a Jorge para ti, para todo tu equipo y sobre todo para ese gran programa, el ABC del espectáculo. Que bueno, pues déjame decirle al público que ya se ha sido a todos sus trabajos, que no porque seas mi amigo, pero eres un periodista muy serio, muy concreto, muy objetivo. Y yo creo que esto es parte de uno de los peldaños que ha subido y va a subir muchísimo más porque vas a llegar muy lejos porque eres muy profesional y eso me da mucho orgullo, tener un amigo como tú. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Qué bonito que te expreses así. Créeme que la piel se me pone, se me encuera el chino, se me enchina el cero. Y de éxito con un programa como lo es La Mano Peluda, que seguramente muchísimos millones de personas lo conocen, no solamente en México, sino en todo el mundo, a través del internet, a través de las estaciones de las ondas cristianas. Porque en Estados Unidos también se llega a escuchar La Mano Peluda. Tú sabes bien cómo es el trabajo de la radio. Vaya, no te voy a platicar, yo creo que estoy más para aprender de ti. Y pues esperemos, Juan Ramón, que pronto nos visites en esta cabina algún día, que tengas oportunidad de visitar la ciudad de Puebla en otra ocasión. Y que te vengas aquí a la BC del espectáculo a cotorrear, porque también estás en Venga la Alegria, entonces ahí es otra onda, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto, para mí sería un honor. Y qué bueno que inicias una etapa distinta, iniciando Nuevo Año, es muy buena época para que se inicie. Y fíjate que hoy en día hay muchos programas de espectáculos en radio, en televisión, y muchos comentarios de espectáculos en revistas y periódicos. Pero qué bueno que hay muchos, porque se están distinguiendo los buenos, se están distinguiendo los objetivos, los que la gente cree. Porque hoy en día, como tú sabes, el público es un público que, bueno, pues es un público informado. Informado y no es un público que se puede engañar tan fácilmente. Entonces, yo creo que este programa tendrá un súper éxito. Yo te digo que trabajar en diferentes áreas y por lo que he visto de ti, auguro un éxito total. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Y bueno, la invitación nuevamente de la externo, hace no mucho, y lo voy a comentar aquí al aire, sí, te tuve un poco de envidia, Juan Ramón, cuando entrevistaste a Linda Blair. Ah, sí, sí. Oye, qué detallazo, entrevistar a la protagonista de la película de El Exorcista. Sí, fíjate que estuvo una hora conmigo, estuvo diez minutos con Loret de Mola, estuvo en dos programas de televisión más. Pero, una mujer muy interesante, y una mujer que ha sufrido mucho y de muchos problemas. Pero, ¿sabes? Cuando se rió, no sé qué le dije, y se rió así, ¡oh! ¡Oh, Dios mío! Y dame yo. Pero sí, es una mujer muy interesante. Yo creo que es el ícono más importante del terror en el mundo ahorita. Digo, podemos hablar de Brácula y de Frankenstein, pero no, ella es el ícono, como un ícono real, ¿no? Sí, sí, definitivamente. ¿Qué planes vienen para este dos mil ocho, mi queridísimo Juan Ramón? Bueno, pues, vamos a, aquí entrenaste la platica, vamos ya por sacar un programa unitario de televisión. Oye, qué bonito, mira. Y vamos a seguir con el show que tú conoces, con pirotecnia, con muchas cosas así bonitas. A ver si este año, ya por ahí suena que parece que Juan Ramón en este año regresa a Puebla, así que se deben estar muy pendientes. Claro que sí, te conoces, son unos videos muy, muy buenos, gracias a Dios. ¿Muy macabrones? Sí, no, no, es que puren los perros de punta, ¿eh? De verdad. Y bueno, pues, sale un libro ya pronto, otra vez, otro libro, el cuarto libro de Tabata, una bruja que conocí en Bélgica. Este, está saliendo en la revista ya, la revista de Juan Ramón, ya salió el primer número, se agotó muy rápido, gracias a Dios. Sale el segundo número el día 15, que va a llegar a Puebla, por supuesto. Y bueno, tenemos muchos, muchos proyectos y pues muchas ganas de trabajar, porque nos parecemos tú y yo en esto. Gracias a Dios, hacemos lo que nos gusta hacer y aparte nos pagan por hacer. Sí, porque digo, decía Sócrates, el hombre que le gusta, el hombre que hace lo que le gusta, nunca tendrá que trabajar, ¿no es cierto? Exactamente. Aquí la productora es un poco explotadora, pero este, pues vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Creo que sí escuchó la productora, lo que dijo Juan Ramón, eso de que hay que ganar dinero, ah, bueno. ¿Pidele a los reyes que le ablande el corazón? Parece que sí, a ver si le ablande el corazón a la productora y a ver si se mocha con algo. De verdad yo les envío un saludo a ti y a todo tu equipo, digo, es obvio que si uno no es nadie sin su equipo, el equipo debe ser... Sí, la vez él les tuitea una cosa muy... Es el colchón donde uno no está. Les envío un saludo, colega, a ustedes y mejores deseos y que Dios los bendiga este año y todos los años. Que les den mucho trabajo, mucho éxito y, ¿por qué no, mucho billete también? Eso, eso está bien. Que la pasen bien. Gracias, Juan Ramón. Pues, mira, fíjate, tantas personalidades, bueno, tantas van dos, ¿no? Entonces ahorita a ver si juntamos más. Juan Ramón Sáenz, Mariloli Peyón y, bueno, nos da mucho gusto. Dentro de ocho días, esténse muy pendientes porque dentro de ocho días tenemos una entrevista hablaron de platillos voladores y ese tipo de cuestiones, por ahí. No les anuncio quién, pero pues esténse muy al tiro porque vamos a tener la visita o la llamada de una personalidad de esas ondas y dentro de dos semanas... Dentro de Atline Yaya, no, no, no. Por ahí, por ahí viene. Y dentro de dos semanas también nos visita otro actor, así es que esténse muy pendientes. Mientras tanto yo le doy la bienvenida nuevamente a este espacio a Angie, Angélica Mendoza Mendoza y el señor Raúl Lúñez, que nos viene a platicar... A ver, vamos a escuchar la canción. El pastor Martin Lieberkin es asesinado. Sí, bueno, sí, bueno, ahora sí. Oye, qué bonita, qué bonita entrada, Raúlito, no me la esperaba, ¿eh? Ahí escuchamos, platíquenos ustedes, Angie, Raúl, al aire. Bueno, mira, aquí tomo la palabra porque básicamente lo que acaban de escuchar es de lo que va a tratar el programa. Escucharon rock and roll en inglés, rock and roll en español, escucharon comerciales viejitos, temas de televisión y además sucesos de aquellos años porque no hay que olvidar que la cultura y la música y la historia, todo eso ha estado ligado. Oye, pues una sección que nos va a dejar con un gran sabor de boca. Claro, vamos a recordar juntos. Vamos a recordar juntos. Ahora sí que interrumpimos este espacio, tenemos una llamada telefónica y es un verdadero gusto para la mesa del ABC del espectáculo recibir a una personalidad, a un gran artista, es el señor Carlos Cuevas, a quien le doy la bienvenida esta tarde a la mesa más polémica de la M. Raimundo, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Pues Carlos, aquí trabajando, señor, ya ve usted que tenemos que completar para el gasto. Entonces decidimos hacer un programa los sábados para que sacáramos unos centavos más. Qué bueno, Raimundo, me da mucho gusto saludarte y saludar a tu público. Espero que esta emisión sea formidable como siempre, las tuyas, ¿eh? Señor, pues un gusto que una personalidad como usted se tome estos minutos que tengo entendido se encuentre usted en Miami para platicar y desernos estos bonitos deseos y esperando que en alguna ocasión cuando usted visite la ciudad de Puebla pues sepa que aquí en el ABC, en ABC Radio y en el ABC del espectáculo tenemos un espacio para usted cuando usted guste estar. Muchas gracias, Raimundo. Yo feliz. Estoy tomando unas, no sé si merecidas, pero unas vacaciones que ya las necesitaba porque he trabajado mucho durante, bueno, trabajé mucho durante el 2007. Me vine con mi familia, con mis hijos, mi esposa y estamos felices aquí en Miami gozando de, ahorita ya, del calorcito, pero hace dos días estaba helando, ¿eh? Sí, no, pues mire, los contrastes aquí en Puebla, este, pues digo, nunca habíamos visto la nieve tan de cerca y ahora la tenemos aquí en Tlaxcala, está nevando, en la sierra está nevando y allá en Miami, pues imagínate qué bonito, qué gusto, ¿no? Claro que sí, Raimundo, pues estoy para servirte, Raimundo, como siempre, y saludar a todo tu auditorio y deseándonos un buen año porque yo creo que cuando empiezas trabajando así como lo haces tú, como lo hacemos miles de personas, pues yo trabajé el primero de enero todavía, desde yo estuve en San Luis y el primero estuve en Chilpancingo, me vine a vacacionar ya, pero estamos trabajando, yo creo que eso es lo que México necesita, Raimundo, a hombres trabajadores, gente trabajadora para que salgamos adelante, ¿no? Sí, yo creo que trabajar, ¿no? Ya dejarnos de estar, este, ahí echando la flojera y yo creo que ponernos las pilas porque hay muchos proyectos importantes para sacar a nuestro país adelante y... Y qué padre, ¿no? Así es, así es, Raimundo, así es. Señor, con Bolerópera, ¿qué vendrá este año, en el 2008, en la cuestión de trabajo para Carlos Cuevas? Mira, con Bolerópera seguimos haciendo la gira, terminando lo que nos falta de hacer la gira, creo que para el mes de febrero empezamos y terminamos, no sé yo, para junio, porque tenemos que grabar el segundo Bolerópera si Dios quiere y si Jorge Avendaño quiere, y las disqueras obviamente, ¿no? Sí, señor. Pero, este, estamos trabajando duro, yo tengo también muchos proyectos solo, tengo que terminar mi disco también yo solo, con Boleros de la vieja Guardia, como siempre he hecho, y, este, y digo, hay muchos proyectos, bendito sea Dios, hay trabajo, hay ganas, hay paz, hay armonía, hay salud, bendito sea Dios, ¿no? Exactamente, Carlos, un gustazo que nos haya tomado la llamada, que siga disfrutando de estas bien merecidas vacaciones, después de haber pisado en dos ocasiones muy seguiditas aquí en la ciudad de Puebla, hace no mucho, y deseándole todo lo mejor para su familia en este 2008, y que pronto lo tengamos nuevamente aquí en Puebla, y sobre todo en el ABC del espectáculo. Que Dios se oiga, este, Raimundo, para ti, un abrazo para toda tu familia, para todos mis amigos poblanos, que Dios los cuide mucho y ojalá y siempre, siempre tenga la suerte de ir para allá, para que nos echemos una bohemiada como debe de ser. Como debe de ser. Muchísimas gracias, Carlos, un abrazo. Y gracias, gracias, gracias. Pues, ahí está, ahí está Carlos Codas, mi queridísimo Raulito también, pues ya no entré en la onda del rock, pero, pero también muy a gusto, ¿no? Buena música también. Un poquito atropellada la sección ahorita del rock, pero pues estamos iniciando. No, 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 estamos iniciando y lo debemos extender así, ya, este, en los próximos programas ya le vamos dando un poquito. Ya le vamos a ir dando forma, público, pero ahorita seguimos, quedamos, que nos vas a platicar sobre la sección, pero te late, tenemos tiempo para que nos platique la sección, o vamos, vamos a un corte, regresamos, y si te late bien, mi queridísimo César, entramos con la cortinilla y vamos con la canción del Pa, que ahora sí entre la sección completa. Estamos en vivo, público. Estás escuchando el ABC del espectáculo. Regresamos en unos momentos. Esta es nuestra programación con diez mil watts de potencia. La revista de espectáculos del sábado. Escuche el ABC del espectáculo con Ray Subiri. Sábados a las seis de la tarde. ABC Radio. Comunicación con sentido. Comunícate y forma parte de la mesa más polémica del AM. En cabina al dos treinta y dos setenta y dos treinta y ocho. Dos cuarenta y dos doce ochenta. Del interior cero uno ochocientos ochocientos veintiuno cero dos ochenta. Correo electrónico. Ray Subiri arroba yahoo punto com punto MX. Mensajes vía celular al veintidós veintiuno sesenta y uno noventa y ocho sesenta y cuatro. Continuamos. Un, dos, tres o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Y, dos, tres o'clock, rock. Vivo que no necesito았어요. Yo no soy un rebelde sin causa ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll Seguimos, otra vez, Raulito Otra vez, otra vez, interrumpimos esta bonita sección Para dar pie a uno de nuestros corresponsales Como el ABC, para que vean que esto es una cosa seria, público Vamos hasta la ciudad de Atlixco con Roberto Eric Ariza Nuestro corresponsal del ABC del espectáculo en ese lugar Eric Queridísimo Raí, ¿cómo estás? Te saludo con gusto desde Atlixco Diciéndote que aquí en Atlixco se encuentran grabando ya desde el año pasado Desde el 15 de diciembre, la novela de Salvador Mejía Título que llevará esta telenovela que se llama Fuego en la sangre Los protagonistas son encabezados por Adela Norieta, Eduardo Ñáñez, Jorge Salinas, Pablo Montero, Nora Salinas y un gran elenco Ellos se encuentran grabando, ustedes vienen de la ciudad de Puebla a Atlixco por la autopista Están a tan solo 15 minutos y ahí encontrarán la hacienda, esa hacienda más que nada Se llama la hacienda San Agustín Ah, estamos en todo, para que vean el público, ¿no? Sí, para que viquen, porque vienen, regresan en este año, yo creo que en la siguiente semana ya estarán por acá Y pues hay mucha gente que se ha estado acercando y sobre todo están pidiendo extra Para que la gente bonita de Puebla, de Atlixco y de ciudades cercanas, pues venga para acá, ¿no? Este, yo creo que yo voy a ir, Eric, voy a, este, ¿no necesitarán un árbol? Este, no, pero necesitan periodistas, entonces hay que venir para acá todos Mira, yo voy de árbol y aquí, este, no sé, yo creo que juntamos unas 15 o 20 piedras Para hacerla Para hacerla de río Para hacerle una locación más bonita, ¿no? A dos Gracias, Eric, desde la ciudad de Atlixco Oye, y te vamos a tener todos los sábados aquí con la información que se esté generando en esta ciudad Claro que sí, te digo que está muy bien y bueno, pues Eduardo Ñañez está por acá Así que toda la gente te dé un buen taco de ojo, deleite la pupila Y pues aquí les estamos informando Eso es todo, muchísimas gracias, Roberto, Eric Te agradezco mucho, que estés muy bien, un saludo para todos Gracias Bye Ahora sí Vamos Sí, va a ver, la de Arreda Ahora yo no quiero No, no, no hay que entenderlo, ¿no? Realmente son personalidades que nos están haciendo el favor de felicitar Y yo creo que, este, pues son los padrinos Tenemos otra llamada Otra llamada, vamos Raulito, esta sección de rock, ¿cómo va a estar el asunto? Ahorita, ¿qué fue lo que escuchamos? Ahorita escuchamos un collage, realmente de lo que el programa va a tratar Estamos hablando que son rock and roll en español, en inglés De los años 60, 70, 80 Y también, este, comerciales de visitos Y también, este, temas de televisión De, 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 de programas de televisión Angie, ¿qué nos presentan el día de hoy? También de los 80, ¿eh? No sé, te olvides O sea, de todo Y usted, público, si nos está escuchando Es importante que, que aquí le diga a los expertos Que es Angie y Raúl Que digas, ¿sabes qué? Oye, Raulito, de repente echenos una llamadita Escríbanos al correo Y díganos, ¿sabes qué? ¿Por qué no hablas de tal grupo? Sí ¿Por qué no hablas de este otro? Oye, ¿sabes qué? Yo tenía entendido que este cuate murió en tal circunstancia ¿Qué onda? Y que les pregunten a ustedes Que son los que saben, ¿no? Que es verdad, que es mentira Eso sería muy bonito Resolverlo, ¿no? Y hoy, ¿qué nos traen precisamente? Pues, oye, así rápidamente Como estamos muy de olimpiadas Este año es el año de la olimpiada Tan esperada en China Pues estamos recordando Cuando fue la olimpiada aquí en México En el año de 1968 Pues hubo muchos éxitos Entre ellos están, por ejemplo De Roberto Jordán Hazme una señal A ver, yo creo que entre el público Han de estar recordando algunas de estas canciones La minifalda de Reinalda No sé si se acuerden de quién es De los famosísimos De los Johnny Jets De los Johnny Jets Exactamente Chubi Chubi Las Ventanas Palabras De Johnny Dynamo En inglés, pues había muchos, ¿no? Raúl En Estados Unidos En Inglaterra Había muchos éxitos De los Beatles De... De los Beatles Inclusive De Tommy Jens De los Thor ¿Qué tal los dos? Ahí ese grupo Me encanta, me encanta Todo un mito, ¿no? Exactamente Y ahorita vamos a decir Nada más estamos comentando A grande rasgo De lo que va a tratar el programa ¿Cuántos años pasan? Y son canciones bonitas, ¿no? Que yo creo que de generación en generación Vamos heredando, ¿no? Hay muchísimas de las que mencionamos ahorita Que no fueron mi época Pues no estoy tan grande No, yo tampoco Yo tampoco Pero sí las recuerdo Pero sí las recuerdo por mis hermanos Por mis papás Nosotros conocemos a varios grupos De gente muy joven De entre 17 y 20 años Que son fanáticos de los Beatles De los Rolling Stones De los Doors Y que conocen toda esa música Entonces, bueno Como tú dices Es algo que no pasa de moda Y que siempre va a quedar ahí Vamos a tener mucha música Muchos recuerdos Efemérides ¿Qué más vamos a tener? Todo lo del rock Es una cuestión bastante amplia Vamos a estar hablando de Beatles Vamos a estar hablando de los Rolling Stones ¿De quién vamos a tener? De Henry Hendrix De los Doors Henry Hendrix De las pocas mujeres rockeras Kenny Bueno, Kenny Ya más para acá, ¿no? Sí, ya más para acá 80 por ahí La psicodelia Vamos a ponernos a bailar Aquí en esta sección Eso está bonito Oye Antes de Esto es lo que va a pasar Dentro de ocho días, público Ya va a estar esta situación Más organizada Ahorita pues Nos siguen hablando Algunas personalidades Estamos en Ay, qué padre Están ahí contactando Desconozco Quien nos esté llamando Todavía no la tenemos lista Porque ya nos vamos Todavía no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un programa en vivo público Recuerden Si nos hablan del interior del estado Tenemos en la línea telefónica A Isabel Martínez La Taravilla Quien hace un año Estuvo con nosotros aquí en Se nos fue Se nos fue A ver ahorita Si vuelven a Si hacemos contacto Con Puras personalidades Mariloli Pellón Este Carlos Este Carlos Cueva Estuvo con nosotros Ya tenemos A la maestra Isabel Martínez La Taravilla Desde algún lugar Maestra Buenas tardes Muy buenas tardes Fíjate que ese lugar Es precisamente México Distrito Federal Porque ahora estoy aquí Estacionada Si maestra Maestra Pero Ya se me quemaban las habas Por felicitarte Y por decirte que Este programa Seguramente Se va a convertir En el señero En el puntero De todos los programas De espectáculo Dios la oiga maestra Dios la oiga Dios la oiga Te conozco Conozco tus capacidades Conozco tu interés Conozco tu pasión Por hacer las cosas Una de las cosas Que yo siempre he dicho Esto siempre te acuerdas Que lo digo a mis alumnos Y entre los actores Yo ahí estuve A un mal actor Que le echa muchas ganas Que a un magnífico actor Que salió a trabajar Con flojera Podríamos decirlo también A un periodista De espectáculos Que sale Y que hace las cosas A la y se va Ahora si me encuentro A un gran periodista Y que aparte Está acostumbrado A poner el alma En todo lo que pone Pues entonces No es nada más Palabrería El decir que tu programa Puede llegar a ser El mejor del espectáculo Si maestra Mire Dios quiera Que esto se haga Agradecemos en este momento También A el contador Serafín Salazar A la contadora Soyla Bustos Por confiar en este proyecto Que es de jóvenes Que es de gente Que sí conoce el espectáculo Que es gente Que está comprometida Con hacer un periodismo serio Y comprometido Con el espectáculo Con el informar Aquí nos importa Lo que la maestra Isabel Martín En la Taravilla Está haciendo Que por cierto Digo Dicho sea de paso Sabemos No sé si se pueda todavía Ventilar la noticia maestra Usted va a participar En una de las primeras series Que se va a transmitir En un conocido canal Pero que crees Acuérdate que En nuestro programa En nuestra carrera Hay algunas cosas En las que tenemos Que tener mucha ética Exactamente Y yo tengo en estos momentos Todavía firmada Una carta De ser De confidencialidad Eso exacto Así lo dije Lo dije Lo dije No podemos nosotros Hacer el anuncio Ni decir nombre Ni nada Hasta que lo anuncie Directamente de Televisa Pero si te puedo decir Que empieza Que en cuanto lo sepa No lo va a decir acá Empieza una nueva etapa En la empresa En la que va a haber Una nueva serie De programas O sea No nada más va a ser Un cambio Así de que vamos a cambiar Tal barra O lo que sea Sino que se va Este Hay una nueva Idea De meter cosas Con Una cosa Con Las cosas siempre Tratan de hacerse Con la mayor calidad posible Pero más acorde A nuestros tiempos Más a las cosas Que están en estos momentos De moda Más a las cosas Que están llegándonos Desde los países Estranjeros Estas series maravillosas Que nos estamos viendo Entonces nosotros Este El motivo De este cambio Digamos Está inspirado En ponernos a la altura De las modas De la moda En el mundo De ya no nada más La telenovela Que sigue En la cual Seguimos siendo La institución Importante Más importante Pero este Pero también Tomar nuestro Si nosotros somos Iniciadores en aquello Bueno pues también Podemos ahora Hacer una renovación De lo que De cómo se venían Presentando algunos Seriales en México Y presentar uno Muy 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 bonito Maestra El tiempo en radio Aquí nos está comiendo ya Nos da muchísimo gusto Quise felicitar Estaremos en contacto Claro que sí maestra Aquí la vez El espectáculo Ya sabe que todos Estamos para servirle a usted No al contrario Yo siempre Y además estoy muy contenta Y quiero felicitarte Y pues ya me Ya oiré el programa Muy bien maestra Aquí la esperamos Muchísimas gracias Un abrazo Igualmente maestra Bye Esto es el ABC del espectáculo Público querido Espero que les haya gustado Gracias Mauricio Gracias Ray Gracias por todo Y aquí nos estaremos Sintonizando la próxima semana Fer Igualmente gracias por todo Y nos vemos aquí Angie No se les olviden No se les olviden El 1280N De 6 a 7 Raulito Los esperamos para rocanrolear La mandamás Del ABC del espectáculo Nos escuchamos De que ocho días César Gracias Gracias Ray Hasta de que ocho días Esto es el ABC del espectáculo Señores Yo soy Ray Subiri Y a nombre de toda esta gente Muchísimas gracias Nos escuchamos El próximo sábado En punto de las 6 de la tarde Si le gustó Recomiéndelo Si no No vaya de chismoso Ahí nos vemos El ABC del espectáculo Por hoy concluye Pero recuerda Que tenemos una cita A la próxima edición Del ABC del espectáculo Con Ray Subiri El ABC del espectáculo